En la ciudad de Guaranda se realizará la Asamblea Extraordinaria de la Asociación de Municipalidades del Ecuador a efectuarse este jueves 23 de julio del 2015, así lo indicó el presidente del AME Nacional, licenciado Daniel Abesilia. Una asamblea que nos va a permitir recoger el sentido de los ciudadanos y el sentido también de los compañeros alcaldes de todo el país, recoger las inquietudes, recoger las propuestas, sean cuales fueran, no precisamente tienen que ser favorables a lo que dicen uno o el otro, sino que recoger las inquietudes de los compañeros alcaldes sin ver partidos políticos, porque nosotros estamos siempre abiertos a conversar, cualquiera sea la propuesta, Los temas a tratarse en esta Asamblea Extraordinaria de la AME son los relacionados con el municipalismo. Todos estos proyectos de ley que están presentados en la Asamblea y que tienen que ver con el municipalismo en el Ecuador, no solamente hablamos de los dos proyectos de ley que fueron retirados momentáneamente, que ustedes los conocen, sino también el proyecto de la ley de uso de sueldo, las enmiendas constitucionales, en la cual también estamos involucrados en los municipios, ahí hay algunos temas que tenemos que analizar, estamos prácticamente en ese gran debate a nivel nacional. Jancés Torres, alcalde de Guaranda, indica que ha llegado la hora de fortalecer la unidad del municipalismo en el Ecuador. Nosotros estamos electos en función de un voto de confianza por los ciudadanos y las ciudadanas y representamos a todos y a todas, no en función de un sector o de otro sector. Creo que este es el mensaje de unidad de la diversidad necesaria, pero un mensaje de unidad pragmática. Simón Llanes, presidente de AME de la provincia de Bolívar, nos da a conocer que se busca el acercamiento al poder central. Buscar un acercamiento a través del presidente de AME nacional y adicional, direccionar los objetivos que nosotros nos hemos propuesto dentro de la campaña política y conseguir que las obras vengan a nuestra provincia de esta manera. Informa Ángel García.